Y estábamos desembarcando en el batallón cuando nos avisaron de que al destacamento número 6 en Danancinga se lo estaban acabando. Así que solo comimos, medio limpiamos las armas y salimos a medianoche, a medianoche para el lado de Cojute. Y entramos más o menos como a eso de las 7 de la noche. La guerrilla quiso amedrentarnos a nosotros, nos mandó uno de aquellos busitos chiquitos como los 101 chiquititos que habían. Azulitos nos mandó con un puño de gente muerta, desnuda en el bus para que los viéramos y nos asustáramos. Nos mandaron así pelados los venían y para que le diera pánico al batallón. Al batallón le dio más coraje todavía eso y algunos comenzaron a ingresar a medianoche y nosotros, nuestra compañía ingresó a las 4 de la mañana a ese lugar. Y tuvimos combates recios en el pueblo de Danancinga, muy recios, donde logramos rescatar a 20, no me acuerdo si eran 23 o 24 soldados que estaban escondidos en una cueva del destacamento que habían acabado ahí. Y nosotros les dimos seguimiento por todo ese lugar a la guerrilla, combatiendo hasta llegar a Chalate. Vinimos a salir hasta Chalate, entonces. ¿Los oficinos que se movían? Sí, sí. Y pues ahí tuve el honor yo de combatir a la par de mi coronel Monterrosa. ¿A la par mía? ¿A la par mía? Él combatió en combate. Estuve en muchas oportunidades, pero esa fue quizás la más relevante, donde mi coronel Monterrosa estuvo a la par mía, porque él era como un soldado que combatía de frente. No se quedaba allá y mandaba a la gente delante. Él se iba juntamente con nosotros, por eso le teníamos un gran aprecio y aún le seguimos teniendo un gran aprecio. ¿Por qué? Pues como fue mi primer lugar donde estuve, yo viví prácticamente año 1983 y 84, lo viví juntamente con él, combatía a la par de él, hacía a la par de mi coronel Monterrosa. Y en esa oportunidad, así como estamos de cerca con usted, así de cerquita, mano a mano, así es. Y él disparando ahí a la par mía, así en los cerros de esos que estaban cerca ahí de Tenancinga. Lo que pasa es que si usted ve que su jefe retrocede, pues usted se aguarda ya también, pero si su jefe tiene los pantalones bien puestos, también uno quiere ser igual que él. Así que esa es una de las cosas que quizás tenemos nosotros, que a pesar de que somos humanos igual que todos, pero tener un comandante como mi coronel Monterrosa, para nosotros es un gran orgullo, y saber que combatimos a la par de él. En el batallón, sí, porque tengo entendido pues que para eso fue, si no me recuerdo fue en el, no sé si fue 85-86 que él murió, pero él estaba en la tercera brigada, y pues yo continuaba en el batallón todavía. Sí, pues este claro que no nos pareció porque también ahí va el que estaba de comandante interino con nosotros, que era mi mayor admite a Melara. Así es, entonces pues te fue también en la colada. ¿Chalipto? Calipto. Es Gerson Calipto, de Oxolután. Así es. Sí, este, la verdad pues, una noticia que quizás nosotros hubiéramos querido estar ahí, va, para evitar de que algo pasara, pero pues, se cuentan muchas historias, pero se cree que fue una trampa que le pusieron y posiblemente haya habido gente infiltrada para que haya sucedido todo eso. No hay una verdad concreta, a pesar de que, bueno, nosotros ya no lo teníamos cerca con nosotros, va, pero, pero las cosas que cuentan no, como que no nos satisfacen, va, ajá, porque él era un hombre muy precavido, tuvo que haberse quizás infiltrado a alguna persona muy cercana a él para que esa trampa haya sido puesta, ajá, porque era prácticamente dirigida a él, se podía entender, va. Sí, ajá. Lo decimos con mucho respeto, ha habido muchos coroneles que estuvieron al mando también del batallón, muchos oficiales, jefes y de muchos batallones y destacamentos, pero lo decimos con mucho respeto, pero no como Monterrosa. Monterrosa no se quedaba en el puesto de mando, Monterrosa ahí iba al frente de la batalla. Era increíble. Claro. Y la amistad que él le mostraba a usted, la amistad de mi coronel, él lo abrazaba a usted como su hijo y así los trataba, como que éramos hijos de él. Él le decía hijo a uno. Bueno, se metía a las vilas donde estábamos formando a bailar juntamente con nosotros, bailaba en mediación de la plaza de armas. Hay recuerdos muy bonitos de él. Ese, habíamos venido de batalla. Habíamos venido de batalla. ¿El de la UCI? Claro. Sí. Sí, sí, es normal. Yo pienso que si no hubiera marcado uno, pues quizá no hubiera sido un indio atlacatva. Porque nosotros quizás no éramos ni tan educados, pero sí, como dicen, con los pantalones bien puestos. Y lo puedo decir por todos mis camaradas que están y por los que brindaron su vida. Teníamos esa capacidad, pero sí éramos ordinarios, ¿verdad? Éramos ordinarios y quizá eso nos ayudaba para poder nosotros estar en batalla. Bueno, a veces uno, por ejemplo, una de las marcas que uno me pudiera quedar es que cometer es que se quedaba un su día más después de la licencia. Y cuando llegaba, pues a pelotonear allá al batallón. Marcas como esas. Algunos que de alguna manera aprenden vicios como a fumar marihuana, a meter guaros, cosas así, ¿verdad? Como hacen en las escuelas. Parecido, solo que ahí pues ya con gente de adulto. Pero eso, eso siempre ha ocurrido en todos los cuarteles, en todos los cuarteles. Si no hubieran marqueros, no hubieran gente buena también. Y de verdad, así ocurrieron muchas veces. Que por ir a viajar a una novia, se escapa uno del cuartel. ¿El Iguanazo? Ah, sí. ¿El Iguanazo? Pues puede parecer así, para como hoy nos movemos nosotros, podría parecer para algunos vergonzosos, pero para uno como comando no, ¿por qué? pues éramos solteros y queríamos ir a ver a las dichas para así salón digamos y pues pasábamos mucho tiempo en el combate tres meses a veces fuera sin salir y sin mujer pues queríamos ir a ver qué hacíamos esa era la marca que hacíamos la mayoría y si nos detectaban pues éramos castigados si yo tuve una experiencia no me recuerdo si estaba en la novena compañía porque yo estuve en tres compañías de alta como me reenganchaba y me reenganchaba ya que me gusta a mí me gustó el batallón le puse un gran amor al batallón y yo causaba baja y me volví a reenganchar de seguir ahí entonces este la verdad que no me recuerda en qué compañía estaba pero una que a una de las experiencias hablando de eso fue una mina que que mató a un camarada a mi cabo capirucho así le decíamos nosotros no me recuerdo si fue en la novena compañía que estaba en esa época y andamos en una operación y entonces yo ya era técnico en explosivos y siempre para dormir pues minábamos alrededor para que si el enemigo llegaba pues lo primero hacía topar con eso entonces si este ese día yo estaba de turno porque digamos nos tornábamos había un un día que yo servía como explosivista y otro día el otro andamos dos explosivistas en esa en esa sección capirucho y mi persona y pues éste llegó un soldado mientras yo estaba quitando las luces de bengala que habíamos puesto para detectar al enemigo en caso que se acercara me recuerdo que llegó un soldado a decirme mi cabo fíjese que acabamos de encontrar una mina en el otro equipo que estaba más o menos a unos pocos metros de ahí que hace unos 50 metros estaba otro equipo y me dice está una mina ya y quiero que lo voy a quitar porque está peligrosa y entonces este mientras él da la noticia le digo yo ya ahorita la voy a quitar solo a quitar las bengalas que tengo aquí porque yo estaba en el momento quitando las minas y es un momento bien riesgoso porque hay granada de mano conectada y pueden volar y ahí se muere uno pasa ahí en el explosivista sólo se equivocó una vez o bien queda culto ciego se muere entonces éste estamos quitando eso y en eso me dijo capirucho no me dijo yo la voy a quitar y yo le dije no le dije si ahorita es mi turno le dije déjela ya lo voy a quitar calmado camarada pues no no tuvo eso y mientras yo quitaba eso se fue él y la voy a quitar quizás yo que quito la última granada que teníamos puesta alrededor cuando se ve la explosión era un bote de seteco grande la mina que tenían puestos y él todavía dijo miren la quité dijo y la tenía en la mano y supuestamente era una bomba de ampolletas que donde la cantidad de laditos se derramó pues digamos el ácido muriático o algo no sé qué lo que tenía entonces explotó y lo partió en mitad así y la mitad de él todavía vivo decía ayúdenme por favor pero ya no se podía hacer nada partido por mitad esa quizás fue una de las experiencias muy duras en cuanto al día cuando claro claro lo bien pero no vivo ayuda lo había muerto solo que sí porque yo estaba aquí estamos todavía pero a la explosión pues yo me moví para allá pero ya porque fue poco lo que duró ya quedan 23 minutos no sé poco porque prácticamente solo porque es por el mayor de la sangre se mantuvo vivo durante los dos minutos pero trema pero era muy difícil ya para que viviera si estaba partido por mitad así es una experiencia muy dura para nosotros así es como que es difícil de era para mí eso era para mí eso era para mí y prácticamente pues dios me guardó a mí y lamentablemente se llevó a nuestro camarada así indiscutiblemente es dios y bueno yo acepté cristo soy cristiano acepté a cristo con los estando dentro del batallón acepté cristo y me siento muy bien por eso le dado seguimiento a las cosas de dios servimos en las cosas de dios ya por muchos años pero estando ahí ya en los últimos años en el año 1991 acepté cristo yo en el 91 todavía estaba de alta era su sargento instructor de los del cebris le llamaban el cebris el centro de entrenamiento para obtener de reacción inmediata entonces sea porque en el batallón estaba el cebris que el centro de entrenamiento que ese centro de entrenamiento se movió por la fuerza aérea después y se convirtió en el llamado el seas ese es el seas que está ahorita en la fuerza aérea hay hay instructores todavía que tuvieron en el batallón que fueron camaradas míos algunos que todavía están incluso en algunos en el bateón presidencial allá y andan algunos todavía verdad que fueron camaradas instructores juntamente con sí 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 más que todo instruyendo porque nosotros ya instruíamos en esa época así así es pues este como la noticia en su realidad nunca llega digamos a los sargentos más por lo general la manejan los oficiales o los jefes y ellos lo que hacen es mover a la tropa si llegó la noticia de que había había invasión de parte de la guerrilla y que habían concentraciones muy fuertes dentro de lo que es el volcán de san salvador entonces el batallón comenzó a entrar al volcán de san salvador por diferentes partes una aquí porque salte otros aquí por el lado de los chorros por los urdes por ahí en como a ingresar a lo que es el volcán de san salvador y estando en el volcán de san salvador se comenzó a sentir de que si estaba tomado ya por la guerrilla lo que es el volcán de san salvador porque los combates arreciaban por todos lados por diferentes partes del volcán